Música Hola amigos Bienvenidos a este nuevo video En este caso vamos a ver Por que la maquina de Corte de cabello No nos enciende Y vamos a verificar sus posibles Causas por lo cual la maquina No nos esta encendiendo Entonces primero que todo debemos de Tener nuestra maquina destapada Y llegar a la parte Donde esta el embobinado Y la parte de cableado De encendido del motor Lo primero que debemos de verificar Es El cable de alimentación Vemos este Que si este Bien conectado a la parte del embobinado Lo cual nos da El arranque del motor El embobinado El cual es el que nos hace girar el motor Y nos da el funcionamiento correspondiente Verificado esta parte Que este totalmente Ensamblado A la bobina Descartamos por completo Ya sea el Ensamble O la conexión a la bobina Simple y cuando el cable de alimentación Este bueno Descartamos por completo Este Y el otro paso sería El switch De Encender O apagar Que sería la otra posible causa Cuando la tenemos apagada Vemos aquí esta parte Esta plaquetica Va sujeta por este cable rojo Un tornillo Lo primero que vamos a hacer Y verificar es La estabilidad de este tornillo Que se encuentra ahí Que si este bien sujeto Bien apretado Que no este suelto Que no este flojo Verificamos con un destornillador Que esté totalmente apretado Y el negro El que vemos aquí En la parte de abajo Igualmente Debemos de verificar Que esté totalmente apretado Ya que si Alguno de los dos Encuentra flojo No va a ser el contacto Para el encendido De la máquina Y el tercero Se origina En este mismo Sector Que vemos la plaquetica El cual vemos aquí Esta partecita Tipo bolita Metálica Que debe En el momento De encender nuestra máquina Debe casar aquí Con el agujerito La plaquetica Vamos a mirar Entonces vamos a activar El switch Y vemos como El agujerito Que va conectado A esta parte del switch Por medio de algo De plástico Debe incrustarse En el agujerito La plaquetica Si esto no se da Por algún motivo Debemos de Verificar por qué No se nos está Incrustando en el agujero Y verificar el estado De la plaquetica Vamos a Activarlo nuevamente Y vemos como sale Activamos nuevamente Y vemos como entra Entonces en caso De que Ya hayamos descartado Primero los pasos anteriores Y no nos de este punto Que no case Con esta plaquetica Debemos O de cambiar La pieza Y mirar O simplemente Desconectar Estos cables Sacar la plaquetica Y ver su estado Y si podemos repararla O si debemos De cambiarla Completamente Estos son los tres pasos Que hemos de seguir Cuando nuestra máquina De corte cabello No nos enciende Si estos tres pasos Están totalmente bien Y lo chequeamos Si no hay ningún problema Ya no podemos hacer nada Porque ya sería Entonces El embobinado De la máquina Que se nos quemó Se nos dañó No lo mojamos O ya simplemente Ya su uso natural Hace que ya El desgaste De ha sido mucho Y por lo tanto Debemos de cambiar Nuestra máquina De corte cabello Recuerden suscribirse al canal Y hasta el próximo video